A continuación llega como todos los días 2 a la N con Raúl Tola. El invitado de esta tarde es César Levano. Adelante. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está? Si nosotros quisiésemos definir lo que significa un oráculo, podríamos decir algo así como que es algo que todo lo ve y que casi todo lo sabe. Por eso yo no dudo en decir que hoy estamos con una suerte de oráculo del periodismo nacional. Nos encontramos con el señor César Levano. Buenas tardes, César. Buenas tardes y muy agradecido por la noble exageración. Yo creo que de ninguna manera es una exageración. ¿Alguna vez alguien dijo, César, el periodismo es el arte de llenar los espacios en blanco que dejan los publicistas? Sí, es un antiguo axioma, digamos, del periodismo estadounidense, pero creo que no es tan cierto siempre, ¿no? Hay un espacio para la publicidad que es algo así como el oxígeno, imprescindible para las administraciones periodísticas, pero... y hay una disputa, digamos, ¿no? Tiene tantos años como yo en el periodismo, sabemos que hay una especie de pelea sorda, ¿no? Entre la publicidad y el espacio informativo o de opinión, pero al final hay una especie de acuerdo mutuo y creo que siempre la palabra impresa, la gente no compra diarios, revistas, para ver avisos. Pero como van las cosas, parece que esa batalla de alguna manera la estaría ganando, no precisamente al periodismo, ¿no? Yo no soy tan pesimista, soy un observador crítico tanto de nuestro periodismo nacional, debido un poco a mi paseo por lenguas extranjeras, leo mucha prensa europea o latinoamericana, pero hay espacios perdidos, hay derrotas, veo que D-Side, este gran semanario alemán, está en colapso casi, ¿no? Siendo una enorme tribuna de orientación, pero al final creo que siempre se impone la calidad, la información de lujo, que no es el lateo de los menudos, y el punto de vista, la orientación. Es fundamental ahora, ¿no? Me parece que es fundamental, es un mundo en caos y el nuestro, un país en confusión. ¿Y el periodismo debe contribuir a ordenarlo? Sí, ordenar los datos y arrojar alguna luz, y trazar algunas perspectivas. ¿Cuál es tu propia definición de periodismo? Bueno, yo diría, alguna vez lo inventé, lo acuñé sin quererlo. El periodismo es una forma decente de vivir, y si se practica con limpieza, pero es además, creo, una profesión y un arte, tiene de dos cosas, decisivo para la vida colectiva. Si un ingeniero de camino se equivoca en un trazo, bueno, eso daña, no sé, digamos, a medio millón de personas. Si un zapatero hace mal los zapatos, daña los pies de, no sé, de mil personas. Si un médico malo ejerce mal su oficio, si es un matazano, en otras palabras, ¿a cuántos puede matar? A mil. Pero un mal periodista puede dañar a un grupo social, a una generación, ¿a todo un país? Ya a un país. ¿Tú no estudiaste periodismo en ninguna universidad? No, en mi época no había estudio de periodismo. Yo comencé muy joven, hay que decirlo, de tal manera que mi carrera es larguísima, sí. Pero aprendí mucho en la práctica, pero yo tengo una especie de duda sobre esa oposición entre teoría y práctica, porque yo no creo que César Hildebrandt, que no ha estudiado periodismo, tampoco sea un mero práctico de periodismo. Ha ahondado en la teoría y en la práctica, ha visto experiencias, ha examinado programas. De tal manera que yo tuve la fortuna de iniciarme con un periodista notable, olvidado, el negro Castillo, Juan Francisco Castillo, que podría decir, yo fui huérfano muy joven, de madre de niño y padre muy joven, temprano. Entonces no tenía padrinos culturales o de otro orden. Y conocí a este hombre que era un periodista deportivo, pero al mismo tiempo muy culto. Y me enseñó a leer en el buen sentido de la palabra, de tal manera que yo leía Oquendo de Amad cuando tenía 18 años y cuando nadie sabía que había existido un tal Oquendo de Amad, que además era poeta, o los artículos de César Vallejo en variedades que los tenía encuadernados. De tal manera que, aparte de mi frecuentación de la Biblioteca Nacional, incluso antes de que se incendiara, ya esto dice bastante de mi edad, de tal manera que creo que no fue mero empirismo. Siempre creí y creo que hay un vínculo imprescindible entre cultura y periodismo. ¿Pero estudiar periodismo es necesario? Estudiar, considerando claro el concepto de una manera formal, en una universidad, en un instituto. Yo diría que no es imprescindible, pero que a las alturas de hoy es necesario. Creo que si se enseña bien, si se estudia bien, si hay buenas escuelas, el joven estudiante de periodismo cortará el camino del aprendizaje. Lo que uno, por su propia cuenta, tuvo que hacer, construir el camino con un hacha, digamos, el camino se le puede acortar gracias a los profesores, a los cursos. Depende. No creo que todas las escuelas de periodismo sean buenas ni que todas sean malas. Creo que hay buenas y en todo caso hay muy buenos profesores. Y también depende de los alumnos, porque finalmente la educación ahora... Es muy mala. No, no, la educación es muy mala, en particular la pública. No, si yo hiciera reminiscencias, yo estudiaba en la sección nocturna del Colegio Nacional de Fosso Ugarte, el primer colegio del Estado que tenía sección nocturna, y en esa época enseñaban, caigámonos de bruces, José María Arguedas, Manuel Moreno Jiménez, ese gran poeta, Jorge Buccinelli, Carlos Danilo Alcárcel, mis jóvenes. Entonces, lo que hoy sería un humboldt, digamos, no hay muchos de esos colegios nacionales ahora, es una pena. Pero creo que en general, lo que ahora sea el resultante actual de la educación, lo que los educadores de más distintos sellos convienen, es que la educación no es solo enseñar, sino sobre todo enseñar a aprender, y a seguir aprendiendo siempre. No se acaba, la escuela es inacabable. Igual el periodismo se aprende todos los días. ¿Qué se requiere, desde tu punto de vista, para ser un buen periodista? Yo acuñé temprano, tengo una especie de tendencia a axiomatizar, digamos, mi experiencia. Para informar, hay que estar informado. Para orientar, hay que estar orientado. Para escribir bien, hay que ser autocrítico y reescribir una, dos, tres veces o más, si es necesario. ¿Cuántas veces, por ejemplo, escribes un artículo tú? Bueno, la primera carilla, las primeras líneas, pueden ser cinco ensayos, siete ensayos para odiar a María Antigua. Pero nunca, nunca, desde que soy joven, desde que fui joven, he pensado que mi primer párrafo ya estaba hecho. He sufrido mucho, primer párrafo, sigo ensayando el primero o el segundo. Cuando llego al tercero, puedo darme cuenta de que todo no sirve para nada, pero me sirvió para averiguar qué es lo que nos sirve. Y de pronto hay elementos en esos tres caóticos, primeros párrafos que voy a botar a la basura, de elementos, de ángulo, de frase, quizás de una palabra que debo rescatar. Hablas de Juan Francisco Castillo como tu primer maestro. Él fue un periodista deportivo y nos has contado que era una persona sumamente culta. Ahora, es una cosa sorprendente comparar el periodismo de ese entonces con el periodismo actual, ¿no? Porque en todo nivel se necesitaba para ser periodista una cultura muy especial, muy particular, muy desarrollada. ¿Por qué se ha perdido eso? Se ha perdido evidentemente por la falta de lecturas. Yo tengo experiencias que no voy a exponer porque sería demasiado largo y hasta cruel, pero una vez en una redacción X en que me tocó ser director apareció un texto breve, por decir algo, de 25 líneas que tenía algo así como 28 faltas de ortografía y de sintaxis. Y yo llamé al jefe de Messi y le dije cómo es posible que eso hubiera salido publicado. Le echó la culpa en la anterior porque él ya estaba a esa hora, la hora de irse, lo de siempre. Y al poco tiempo vino la señorita que había escrito ese libro llorando porque habían puesto su texto, cómicos, revisiones, con plumón rojo, en una vitrina. Yo no había pedido que se hiciera eso. Y le pregunté cuánto tiempo hace que no leo un libro. Ahora, seis años. ¿Se puede ser periodista sin leer un libro? No digo durante seis años, sino siquiera durante seis semanas. Es imposible, qué sé yo. No se puede dejar de leer a García Várquez o a Vargas Llosa o a Ribeiro o a Gras. En fin, a tanta gente. No se puede, como no se puede dejar de leer poesía, como no se puede dejar de escuchar buena música. Y cuando digo buena música no digo solo, entre comillas, culta, que admiro, adoro, sino también la popular y la diversa, la más juvenil o la más folclórica. ¿Has citado a algunos escritores contemporáneos, entre ellos Untergras, García Márquez? Hay un escritor contemporáneo que ha tratado de combinar la literatura con el periodismo y ha tenido éxito notable, es Tom Wolfe. ¿Qué te parecen las innovaciones que está planteando Tom Wolfe desde el nuevo periodismo? Sí, las innovaciones de Tom Wolfe son muy buenas, pero mejores son las de Rodolfo Wolfe, que escribió nuevo periodismo, si se lo puede llamar así, antes. Algo así como una década antes que Tom Wolfe, ahí está Operación Rescate. O el caso Zatanowski, que es periodismo de investigación y que es prosa hermosa. Y que yo diría es distinto y mejor, para mi gusto y entender, que el nuevo periodismo estadounidense. Finalmente, porque nosotros somos latinoamericanos y tenemos otra experiencia histórica, tuvimos dictaduras y las tenemos, no hace falta aludir al pasado reciente. Realmente parece que a qué novelista se le hubiera ocurrido que a un primer ministro se le diga ¿cuánto quieres ganar? Bueno, 25.000 y ya te doy 30.000, ¿no? No puedes, igual a un diputado. Bueno, pero Rodolfo Wolfe se adelantó al periodismo, al nuevo periodismo de Tom Wolfe. Y tiene toda una escuela, ¿no? Bueno, en Perú también tuvimos arraxo, ¿no? Tuvimos arraxo en materia de periodismo, de divulgación, en el buen sentido de la palabra científica. Interrumpimos el programa 2ALN para llevarles información en vivo con Peter Román desde el Congreso de la República. Precisiones del presidente de la Sala Penal Corporativa, para casos de terrorismo, el doctor Marcos Ibaseta, que se presentó hace unos momentos ante la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso de la República. Escuchemos brevemente sus declaraciones. Aquí las organizaciones de derechos humanos, realmente, si quieren presentar a un sujeto, garantizan su concurrencia al juicio, ellos se responsabilizan y no tendríamos ningún problema al respecto. La Comisión de Derechos Humanos nuevo periodismo, si se lo puede llamar así, antes, ¿no? Algo así como una década antes que Tom Wolfe, ahí está Operación Rescate, ¿no? O el caso Zatanowski, que es periodismo de investigación y que es prosa hermosa. Y que yo diría es distinto y mejor, para mi gusto, y entender que el nuevo periodismo estadounidense. Finalmente, porque nosotros somos latinoamericanos y tenemos otra experiencia histórica, que tuvimos dictaduras y las tenemos, no hace falta aludir al pasado reciente, ¿no? Que realmente parece que a qué novelista se le hubiera ocurrido que a un primer ministro se le diga cuánto quieres ganar, bueno, 25 mil, ya te doy 30 mil, ¿no? No puedes, igual a un diputado. Bueno, pero Rodolfo Wolfe se adelantó al periodismo, al nuevo periodismo de Tom Wolfe y tiene toda una escuela. Bueno, en Perú también tuvimos a Raxo, ¿no? Tuvimos a Raxo en materia de periodismo, de divulgación, en el buen sentido de la palabra científica. Un innovador, me refiero a eso. Innovador y además, este, que escribía muy claro, ¿no? Claro que eso se nutría, pues, de su gran cultura. Y yo diría de un ángulo escondido de Raxo, que yo creo que, perdónenme, no se ha visto. Es el lado social de Raxo. Bueno, Raxo fue uno de los que introdujo la divulgación, la extensión universitaria, ¿no? Pero no lo hizo solo por ampliar, digamos, la esfera de los que se enteran de los conocimientos científicos, sino por un profundo sentido social, por un sentido de justicia. Porque finalmente, hay que recordar la frase del argentino Aníbal Ponce, cuando la cultura se disfruta como un privilegio, la cultura envilece más que el oro. Y yo creo que, y bueno, y además las ideas sociales de Raxo, que hay detrás. Creo que es un personaje todavía, alguna vez con Óscar, su nieto, yo le decía, oye, Óscar, si tú supieras las cosas que yo sé de tu viejo, una vez fue elogiado en el periódico Obrero, La Protesta, fue elogiada a una conferencia de Óscar, Vino Pesada, de Raxo, y fue elogiada en un periódico el más rebelde que ha habido acá, en materia de ideas, anarquista y todo. De esta manera que ahí, claro, tenemos, y además Federico More, que era pues cultura y periodismo, y Alfonso Tealdo, ¿no? Uno puede discutir por menores, ¿no? Pero sería mezquino no conocer su grandeza. Luego de estudiar en el Alfonso Ugarte, ¿comienzas tu carrera periodística? Sí, yo comencé en un vespertino que existía entonces, la noche, donde trabajaba precisamente con Francisco Castillo. Pero caímos ahí unos muchachos de 18 años, bastante pobres y necesitados, y amantes de la literatura, y uno de ellos era Juan Gonzalo Rosse, el poeta. Entonces, era un personal corto, el de este vespertino que salía hacia las 3 de la tarde a la calle. Y había pues uno que era director, por decir algo, editorial, el otro era director de locales, jefe de locales, el otro era jefe de deportes, y los muchachos que teníamos de 18 años, obviamente no éramos jefes de nada. Y los jefes tenían un letero en su escritorio, ¿no? Jefe de tal, jefe editorial. Juan Gonzalo se puso un letero que decía, Juan Gonzalo Rosse, redactor permanente. Que tenía que escribir de todo, de todo el día. Bueno, y el periodismo también te ha llevado a muchos lugares, a unos gratos y a otros no tanto. El frontón, estoy hablando del frontón, para ser más concreto. Sí, bueno, podríamos hacer una enumeración caótica, el frontón, el panóptico, el sexto, el San Quintín, en fin. Pero sí, hablando del frontón, sí me llevó a una prisión singular. Porque, en primer lugar, es una isla. Hay que contar un poco la historia. Fuiste preso político, ¿no es cierto? Preso político, no. En el preso en delito común no incursionado. Salvo la primera vez, escribí un artículo como activo de un centenario de Goethe. Y yo decía que me debo a Goethe, comenzaba así mi texto, debo a Goethe mi primera y única incursión en el delito común. Porque yo siendo niño, y veía todos los días en una compra-venta unos folletitos del tamaño más o menos de esta libreta, en letras góticas, porque entonces se usaba la alemana pre-guerra, ¿no? Pre-guerra, Segunda Guerra Mundial y demás alemanes. Y estas letras me seducían. Me atraían. Yo decía, qué hermoso. Y además, locura de niño muy pobre. Yo dije, ¿alguna vez sabré leer esto? La veía todos los días y nadie lo compraba. Sería muy barato. Estaba pues casi a la puerta, a media cuadra del Mercado Central. Y yo un día decidí apoderarme de dos de esos textitos. Uno era Egmont de Goethe y otro era Goethe von Berlickin, también de Goethe, ¿no? Obras de teatro, ¿no? Obras maravillosas después y apoderarlas. Pero, en fin, ese fue un poco mi inicio, ¿no? Fue una vez. ¿Qué cargos se te imputaron cuando te condenaron al frontón? Al frontón. Bueno, yo era militante de la juventud comunista, ¿no? Pero aparte de ese título radical, digamos, yo era muy activo en la difusión de volantes, de manifiestos, de redactar textos que se publicaban contra la dictadura de Odría en Lima, mimeógrafo, o en Arequipa. En fin, era un agitador de prensa, ¿no? A través de la prensa. Nunca he puesto una bomba, ni herido a nadie, ni he incitado a la violencia, ¿no? Entonces, eso me llevó a una experiencia singular, una prisión en la que me mecí el mar, ¿no? Porque estábamos en medio del mar y en la noche, yo recuerdo, lo estoy escuchando, el rumor incesante de las olas, ¿no? Era un sonido hermoso, era una forma de comunión. O sea que el castigo también tenía un premio. Un premio del mar, el sonido del mar. ¿Con quiénes convivías en el frontón en esa época? En el frontón, el personaje más singular era Emiliano Guamantica, que era secretario general de la Federación de Trabajadores del Cusco. Un hombre de una nobleza, una sencillez, una ternura, que era un extraordinario orador en quechua y en español. Una vez vino acá a la plaza San Martín, el Frente de Liberación Nacional, estaba hablando, pues hace una punta de años, y pronunció un discurso en quechua que hasta los que no entendían ni manan, ¿no? Ni harí. Lo aplaudieron, ni harí. Aplaudieron. Era un extraordinario personaje. Bueno, Isidoro Gamarra, estábamos ahí junto con él, ¿no? Otros, como el joven abogado José Sotomayor, en fin, pero los personajes descoyantes fueron Emiliano Guamantica e Isidoro Gamarra, a quienes torturaron de forma horrenda. Yo he visto asangrar las orejas de Gamarra bajo, por efectos de los golpes. ¿De los golpes en las orejas? ¿Tú también sufriste torturas? Sufrí torturas no a tal grado de crueldad, pero sí, golpes en los pulmones, en los brazos, en cuanto hay en el estómago, ¿no? Querían achacarme unas cartas, y yo tengo una especie de vicio antiepistolar, no escribo cartas, y esa es una mala crianza, a veces no las contesto. No sé por qué, esa época me dejó traumado, me enseñó que no había que dejar huellas. ¿Que no había que dejar huellas? No, me imagino. Pero fue eso un poco. ¿Cuál fue la clave para sobrevivir? Bueno, la clave fue que teníamos un taller de trabajo manual, que hacíamos cofres, cajas, instalamos en los altos de nuestras celdas, de nuestro pabellón, digamos. Porque había el pabellón de los comunes, que era un infierno, de suciedad, de hacinamiento, de vicio, de los políticos, había napristas y comunistas, ya habíamos presos, ¿no? Y trusquistas, digamos, labriantes, marxistas, ya había. Entonces, pero lo que hacíamos era trabajar, y en la tarde dedicarnos a debates culturales, y yo, como antes, en el sexto, en la primera prisión, tengo una peculiaridad afortunada, a mí me gusta mucho la música, y entonces, por ejemplo, en mi cama, en el frontón, estaba frente al mar, se abría la puerta de día, y yo quedaba con vista al mar, pero entonces pasaban los presos comunes, que iban a pescar pequesapos, a coger pequesapos a las rocas, y me veían ahí, trataban de conversar conmigo, y llegábamos a la conclusión, de que nos gustaba la música criolla, y al final teníamos un cajón, qué sé yo, uno que tocaba, diente de, qué sé yo, de cualquier animal, muerto, en una banca, y con eso hacía sonido, y hacíamos, y en el sexto antes, con otros limeños, pusimos una celda, a la que llevaba, dice, de Lima al cielo, que hacíamos música, he tenido esa, y además biblioteca, yo siempre he tenido en mi celda, o en mi cuarto, una pequeña biblioteca, que yo iba introduciendo, que introducía a mi tía, que era mi segunda madre, la señora de la bolsita, le decían, porque llevaba unas bolsas, de tocuyo, impecables, blanquísimas, llevaba pues frutas, y qué sé yo, pero en el fondo, ya yo le había enseñado, cómo meter libros, hacer bolsas, con doble fondo, entonces, siempre tenía una biblioteca, he sido el bibliotecario, oficioso de las presiones, o sea que dentro de todo, trataste de pasarla, lo mejor posible, sí, y leer, sí, seguir leyendo, aprendí idiomas, un poco, y eso fue en el 56, si no me equivoco, fue, bueno, saliste en el 56, salí, salí, sí, en diciembre del 55, hice mi primer artículo en Caretas, se publicó, en enero del 56. Claro, a partir de una entrevista que te hace Caretas, a raíz de tu salida del frontón, fue que tomas contacto con la revista, si no me equivoco. Sí, en Pancho Castillo, Juan Francisco Castillo, trabajaba en Caretas, y él, le habló a Paco Higarto, aquel entonces, el director, y le dijo que yo acababa de salir de prisión, un joven, periodista, medio poeta, que salía de prisión, entonces, no fue una entrevista, fue un texto mío, que se llamó, tres años de cárcel, porque esa fue una segunda prisión, que fue de tres años, Juan Condena para cinco, ¿no? Yo recuerdo que cité como epígrafe, un poema, unos versos de Nicolás Guillén, el cubano, que decían, malo es ser libre y estar preso, malo es estar libre y ser esclavo. Vamos a dejar esa frase en el aire, para finalizar esta primera media hora, vamos al resumen informativo, y volvemos conversando con César Levano, que es realmente un placer. Volvemos. ¡Ya es Navidad en Ace! Árbol de Navidad, bolas brillantes, guirnalda y luces de 100 unidades, todo por solo 29 dólares con 99, y con su Ace Credit Card, paguen cómodas cuotas. Ace Home Center, mucho más que una ferretería. El periodista César Levano, bien, continuamos conversando con César Levano, el periodista César Levano. César, habíamos comenzado a conversar de tus inicios en la revista Caretas, precisamente la revista Caretas, en una de las ediciones anteriores, la del 50 aniversario, te definió como hombre culto, políglota y notable periodista. Levano entrevistó a varios personajes que marcaron la historia del Perú. ¿Cuáles fueron esas iniciales entrevistas, las que más recuerdas? Bueno, alguna de las cosas memorables, por las que puedo dar gracias a mi oficio, a mi trabajo, es uno, Jorge Basadre, a quien entrevisté, y quien me, generosamente me otorgó su amistad, pero creo que los textos que publicamos sobre Basadre, fueron muy interesantes. Luego, al haber entrevistado a José María Arguedas, de quien fue, fui amigo, ¿no? Otros personajes como Ciro Alegría, y creo que una entrevista culminante fue la que hicimos, al limón, entre César Gildi Beranguilló, a Víctor Raúl, haya de la torre. Una entrevista muy reveladora, que se publicó en dos ediciones, que jamás tuvo un desmentido, a pesar de que fue una entrevista muy dura, digamos, sin ser, obviamente, irrespetuosa, y en que, recuerdo esa entrevista como una especie de ejercicio, de lo que debe ser la entrevista, la preparamos, César y yo, durante una semana, la preparamos preguntas, y lo que es decisivo, re-preguntas. Re-preguntas. O sea, si nos dice esto, ¿qué le preguntamos? Hicimos una especie de, tratado de ajedrez, digamos, previendo las movidas nuestras, y las del adversario. ¿Cuántos años tenía César Gildi Beranguilló en ese entonces? César tendría 22 o 23 años, era muy joven, ¿no? Entonces, pero una de las cosas notables fue que, cuando fuimos a la entrevista, tan preparados como estábamos, y nuestra grabadora, y algo así como cinco cintas magnetofónicas, ayer de la Torre nos dijo, si hay grabación, no hay entrevista. Pueden tomar los apuntes que quieren, pero si hay grabación, no hay entrevista. Se nos vino todo al suelo. Entonces, opté por otra medida, que creo que es de buena salud para el entrevistador, por trabajarlo al sentimiento. Nosotros comenzamos a conversar, yo le pregunté sobre sus vínculos tempranos, con los obreros anarquistas, cuando él estaba en San Marcos, y qué sé yo, y sobre sus vínculos y amistad tan estrecha con Vallejo en Trujillo. Y entonces, comenzó él a conversar de la memoria prodigiosa de Vallejo, de cómo recitaba los clásicos, repitió el soneto famoso de López de Vega, noche, simuladora de la muerte, etc. Y después se dijo, oiga, y ustedes saben, el Cholo era pues un hombre muy curioso, tenía una gran memoria, pero además era muy goloso. Estábamos todos los días en su cuarto, un grupo de amigos, hacia la una de la tarde, él vivía un hotel en la calle Arco, cerca de la plaza, pasaba el turronero, gritando, ¡turronero, turronero! Y a propósito, dije, ¿ustedes saben lo que quieren decir estos versos? Serpentina y cabú del bizcochero, enjirafada al tímpano. César Gilda dijo, bueno, siempre me ha intrigado, ¿qué quiere decir? Y que yo no había comprendido. Serpentina y cabú, enjirafada al tímpano, es eso, es que el bizcochero pasaba a la una, bizcocherú, bizcocherú, y César, que era muy goloso, bajaba corriendo a comprar el bizcocho, entonces, serpentina y cabú del bizcochero, es la U, como una serpentina que se mete en el oído, ¿no? Enjirafada, como un cuello de jirafada que se mete en el tímpano. Claro. Y yo le dije, señor Aya, ¿y no le daría pena de que estos recuerdos se pierdan para las futuras generaciones? Encienda su grabadora. Fue orden ya de él. Está diciendo, trabajar al sentimiento, al personaje, ¿no? Tú tenías muchas armas para hacer estas entrevistas, precisamente lo estuvimos conversando entre la primera media hora y esta. Paco Igartua, que estuvo sentado en la misma silla que tú hace unos meses, comentó fundamentalmente una, una que usabas para evitar que alguien te cerrase la puerta en la cara. Ah, poner el pie, la puerta ya no podía cerrar, ¿no? Porque hubiera sido una agresión física, ¿no? Cuasi criminal, ¿no? Pero entonces, sí, hay muchas cosas, pero en la entrevista, pues es un trabajo de psicología al final, ¿no? O de psiquiatría en algunos casos. En algunos casos patológicos. Sí. Ha sido muchas cosas a lo largo de tu carrera, entre ellas, director de Última Hora en 1990. Sí. Al mismo tiempo, bueno, o antes de ser director de Última Hora, eras director de la revista Sí, trabajabas en la revista Sí. Sí, fui jefe de redacción. Jefe de redacción. Sí, Y al mismo tiempo dirigías un espacio radial. Estuve, claro, cuando era Antena 1 Radio, lo que es ahora CPN Radio, estuve desde el primer día, ¿no? O antes, porque hicimos un programa de prueba, qué sé yo. Fue una experiencia, teníamos un programa de diálogo abierto, que inauguramos con Juan Belit, ¿no? Después ha estado ahí, este, Pedro Planas, varios otros periodistas, pero yo me pareció de haber estado desde el primer día, bueno, hasta que ya no... Bueno, the, the, the effort I have underway is simply to...